¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha, el presidente López Obrador ha comentado que sí hubo abuso de autoridad en el caso de un normalista en Chilpancingo, Guerrero, que perdió la vida. Señala que están las investigaciones de por medio, la PGR está haciendo las pesquisas, pero dice López Obrador, me duele mucho este caso, no habrá impunidad, no vamos a esconder nada, buscaremos que se haga justicia y los responsables estén tras prisión. Hay que destacar entonces que la información que le han hecho llegar al presidente López Obrador es que en efecto hubo abuso de autoridad y que este joven no habría disparado en contra de los policías. No vamos a permitir ninguna injerencia, tentación de querer proteger a los responsables. ¿Y hay detenidos? Sí. ¿Cuántos por cuántos? Creo que los policías que participaron. ¿Cuántos van a la Fiscalía General de la República? Están detenidos en Guerrero, pero ya están a disposición de la Fiscalía General. ¿A ámbito federal? No, 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 no. No, son cosas completamente distintas. Esto se dio por un abuso de autoridad, ya se va a explicar en qué condiciones. Y en el caso de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, pues estamos investigando, seguimos con la investigación. Y vamos a continuar con eso.